Bueno, y vamos ahora con la última dicotomía. Nos la presenta Albert Collado. Él es socio del Departamento de Derecho Tributario de Garrigas, en Barcelona. Vamos allá. Albert Collado, socio de Garrigues y miembro del Consejo Asesor de Amec. En 2015, el Fórum Amec tuvo por tema central la industria adaptativa, nuevas estrategias ante el entorno buca. Las siglas buca hacen referencia a los términos ingleses volátil, incierto, complejo y ambiguo. En definitiva, en el Fórum poníamos en valor la capacidad de adaptación de las empresas a los continuos cambios a los que estaba sujeta la economía actual. Este año hablamos del tamaño óptimo de la empresa, lo cual, en mi opinión, requiere una reflexión más estructural, de largo plazo. Mi pregunta es la siguiente. En un entorno buca, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro tamaño óptimo? ¿No cambia este según las circunstancias? Y por último, ¿cuáles son los riesgos y ventajas que podemos incurrir en el proceso de búsqueda de este tamaño óptimo? Muchas gracias. Gracias, Álvaro Collado. Álvaro, me han dicho que tú estás como pez en el agua en entornos buca. Bueno, la verdad es que nos encontramos como pez en el agua, pero es muy complejo, ¿no? No, ya, ya. Bueno, realmente el mundo del desarrollo del I más D es un mundo muy complejo y cuando te metes a la parte ya de desarrollos en estadios TRL2, TRL3, de madurez del producto que estás desarrollando, te das cuenta que muchas veces la compañía no tiene ese tamaño adecuado para poder afrontar el impulsar esos productos desde ese estadio hasta el estadio de mercado. Y entonces planteas otros escenarios en los que dices, bueno, y si en lugar de crecer lo que hago es aprovechar los sistemas públicos de investigación y de innovación, como son nuestras universidades españolas, que tienen muy buen nivel, por mucho que fuera lo vean y nosotros desde aquí dentro no lo veamos, ¿no? Yo creo que entonces nos dimos cuenta que ese era el mecanismo y lo que hicimos fue, primero, invertir en un fondo de capital riesgo que se creó en la universidad pública española, en la Politécnica Valencia, el fondo Test Transfer UPV, que fue el primer fondo que invirtió en una universidad pública, y ahí lo que aprendimos fue a estar evaluando proyectos, el riesgo de los proyectos, cómo avanzaban estos proyectos, ¿no? Y obtener conocimiento de esos proyectos y, de hecho, luego en algunos de esos proyectos hemos entrado con los equipos de trabajo para también obtener conocimiento. Y luego también, por otro lado, lo que dijimos, bueno, ya que estamos aquí adentro de la universidad, ¿qué pasaría si además nos establecemos dentro de ella y tenemos a gente que está haciendo el doctorado, colaborando con los proyectos de investigación de la empresa, pero en un punto en el que es un nexo común, universidad y empresa? Y le pedimos permiso a la Universidad Politécnica Valencia y nos concedió un espacio dentro del edificio de emprendedores y somos la única empresa que ya no es una startup que está ahí adentro. Y lo que hacemos desde ahí es, precisamente, añadir capacidad a la empresa sin haber aumentado ese tamaño de la empresa, porque tenemos gente que está haciendo los doctorados dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, apoyando el crecimiento de la compañía y luego al mismo tiempo siendo también gente que luego va a poder acabar estando en una startup o en un spin-off de la compañía. La verdad es que es complejo porque tienes que manejar un mundo en el que estás trabajando con la parte de la investigación. El mundo de la empresa es también ambiguo porque los resultados siempre son a muy largo plazo, estás en unos niveles TRL muy bajos que tienes que hacer que crezcan, y luego las necesidades de capital son un riesgo, ¿no? Entonces es cuando la palabra buca, pues yo creo que cobra todo su sentido. Nadie dijo que fuese sencillo, ¿no, Fidel? No, precisamente lo que han hecho ellos es crecimiento. En un entorno buca es un río que te va arrastrando o vas buscando en qué te puedes apoyar, como habéis hecho vosotros, o vas cambiando tu tamaño a medida que vas discurriendo por el río. Es decir, totalmente de acuerdo y simplemente querías decir, oye, os apoyo.